Hola, soy Carlos Neira, médico de urgencias de Ribera Salud. Los accidentes domésticos más comunes son las caídas y los golpes, los atragantamientos, las intoxicaciones, las electrocuciones, los cortes y las quemaduras. Les hablaré sobre los atragantamientos y las intoxicaciones. Cuando hablamos de atragantamiento nos referimos a la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Se presentarán de forma brusca, por ejemplo, en el caso de los adultos, generalmente mientras estos se encuentran comiendo. Y en el caso de los niños, se pueden producir por registra de juguetes, monedas u otros objetos. La obstrucción puede ser leve o grave. En la obstrucción leve, la persona puede hablar, toser, respirar y coger aire. Se le debe animar a toser, con lo que se resuelve el cuadro la mayoría de veces. Si no se resuelve, podría progresar a obstrucción grave. La persona no puede hablar, la tose es débil, inefectiva, no puede respirar, puede presentar incluso cianosis, una coloración azulada de la piel y mucosas. En los cuadros graves, se debe pedir ayuda, llamar al 1 o no 2. Luego se procede a realizar 5 rupes interescapulares, con el tronco de la persona inclinado hacia delante. Esto es para evitar que el objeto que obstruye baje a las vías respiratorias por los golpes. Si no se resuelve la obstrucción, se realizarán 5 compresiones abdominales, lo que se conoce como la maniobra de Hemlich. En el caso de embarazadas, obesos o niños menores de 2 años, se debe realizar compresiones torácicas y no abdominales. En la maniobra de Hemlich, la persona que va a realizar la maniobra debe abrazar desde atrás al asfixiado. Se colga un puño por encima del ombligo y por debajo de las costillas, con el pulgar contra el abdomen. Se cubre el puño con la otra mano y se presiona hacia adentro y hacia arriba del abdomen, con la fuerza suficiente para despegar los pies de la víctima del suelo. Esto permite ejercer una fuerza de forma más contundente y precisa. Si la víctima es un niño, nos arrodillamos detrás de él. Se realizará la misma maniobra, pero sin presionar con tanta fuerza como para levantarlo del suelo. Si se tratara de una embarazada, se ejerce compresiones torácicas, en la mitad inferior del esternón. Si las compresiones no expulsan el objeto, se apoya una mano en el pecho de la mujer y se dan golpes en la espalda con la otra mano. Si se trata de un lactante o menor de 2 años, póngalo sobre su brazo boca abajo, usando el muslo como apoyo. Pondremos un dedo para mantener la boca abierta y mantenemos la cabeza más abajo que el resto del cuerpo. Se dan 5 golpes fuertes y rápidos entre los homóplatos, con la base de la palma de la otra mano. Se alterna esta maniobra con las compresiones torácicas, donde se da vuelta al niño presionando con dos dedos en el centro de tórax, a la altura de los pezones. Si usted se encontraba solo y sufriera un atragantamiento, siéntese y doble su cuerpo de manera que sus piernas presionen sobre su estómago. Otra manera es presionar su vientre contra el respaldo de una silla o el borde de una mesa. Si la persona queda inconsciente, lo cual puede suceder en cualquier momento, se debe colocar a la persona en el suelo boca arriba, de forma cuidadosa. Se debe abrir la vía aérea y observar si hay algún cuerpo extraño en la boca que pueda ser retirado con el barrido de un dedo. No se deben realizar barridos a ciegas. En el caso de los niños, se realizarán 5 ventilaciones de rescate sin comprobar signos vitales. En estos casos, se realizará una remuneración cardiopulmar, siguiendo el algoritmo del soporte vital básico, constituido por compresiones torácicas y ventilaciones, en una relación de 32 en el adulto y 15-12 en los niños, hasta la llegada de los profesionales sanitarios. ¡Gracias!